En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios hermanos, la resurrección de Cristo es el más grande de los milagros. La resurrección de Cristo es la base, el fundamento de nuestra fe cristiana católica. San Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana, vacía es nuestra fe. Pero si Cristo resucitó. Ahora, ¿quién es Cristo? Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Ustedes saben, Dios es uno. Por la inteligencia sabemos que Dios existe. Por ejemplo, si yo veo un carro, digo, alguien lo hizo. Si yo veo una pintura, alguien la hizo. Cuando vemos el mundo y todo lo que existe en el mundo, no podemos decir que se hizo solito. Por ejemplo, mire, cada fruta, cada verdura tiene su cáscara, tiene su piel. Cada animal tiene su piel, tiene su organización. Cuando vemos el universo y toda la organización del mundo y del universo, alguien lo hizo. No se hizo solito. Y sabemos que el mundo y el universo es energía y energía no es infinita. Entonces, tuvo que empezar y un día va a terminar. ¿Sí? Entonces, por la inteligencia sabemos que hay alguien de inteligente, de poderoso, de viviente, que ha fabricado las cosas. Y este alguien, lo llamamos Dios. Ahora, ¿cómo es Dios en sí mismo? Esto no lo podemos saber si Él no lo dice. ¿Y qué dijo Dios? Bien, Dios dice que es uno etrino. Por ejemplo, cuando usted pasa delante de una casa, la puerta está cerrada. No ve lo que hay dentro, pero ve de la fachada. Pero si se abre la puerta, la ventana, usted ve lo que hay dentro. ¿Sí? Bien, Dios reveló, se abrió, diciéndonos que Dios es uno etrino. Dios piensa, lo llamamos Padre. Su pensamiento, sabiduría, inteligencia, lo llamamos Hijo. Dios Padre, Hijo, se conocen, se ama de un amor infinito. Este amor infinito de Dios llama Espíritu Santo. Entonces, Dios es trinidad. Ahora, Dios, al crear al hombre, le dio la naturaleza que conocemos, menos las imperfecciones. Le dio unos dones añadidos. Antes del pecado de la rebeldía de Adán y Eva, no había muerte, no había sufrimiento, no había penas. Había orden, equilibrio entre alma y cuerpo. Y después de muchos años de vida en el paraíso terrenal, sin sufrimiento, sin penas, dolores, como en el sueño, cuerpo y alma, iba a subir al paraíso celestial. También Dios había dado a Adán y Eva, además de estos dones, un don sobrenatural, un don divino, que llamamos la gracia, la santidad, que lo hacía Hijo de Dios y heredero de la dicha eterna, la gracia santificante. Por desgracia, estos dones se perdieron por el pecado. Y Dios, a pesar de haber sido el ofendido, prometió un salvador. La primera profecía que está en la Biblia, Génesis 3.15, nos habla de la mujer. La mujer va a aplastar, el hijo de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Esta mujer es la Virgen María, profetizada, desde el inicio de la Biblia. Ahora Dios, el ofendido, quiere reparación de la ofensa. Y el hombre no puede reparar la ofensa. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. El pecado toca a Dios que es infinito. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios que es poderoso, Dios que es bueno. Y bien, va a darnos los medios de reparar la ofensa. ¿Y cómo va a hacerlo? Por la encarnación de su hijo, Jesucristo. Entonces, Dios va a preparar la humanidad durante todo el Antiguo Testamento. Los santos profetas, Abraham, Isaac, Jacob, Oíses, los demás profetas, van a anunciar a un profeta grande, un Mesías, un Cristo salvador. Y los tiempos cumplidos, las profecías durante siglos y siglos anunciaron que habla un personaje que va a salvar la humanidad. Por ejemplo, siglos antes dijeron, ¿dónde va a nacer el Belén de Judea? Que va a hacer milagros, sí, las hizo. Va a sanar leprosos, sanar ciegos, evangelizar a los pobres. Incluso anunciaron que va a ser vendido por 30 monedas. Que van a echar la suerte sobre su túnica, sus vestidos. El capítulo 53 de Isaías profeta y el Salmo 21 son mesiánicos. Describen la pasión de Cristo. Entonces, el Hijo de Dios hecho hombre, se llama Jesucristo, va a realizar en su vida todas las profecías. Y en lugar de aceptarlo y recibirlo por desgracia, los dirigentes, más bien hebreos, Anás, Caifás, los fariseos, van a tenerle envidia. ¿Por qué atacan a Cristo con mentira? Por envidia. Y es verdad, también Cristo los trató de sepulgros blanqueados por su hipocresía. Entonces, van a exigir de Pilatos su muerte en la cruz. Jesús varias veces anunció que iba a subir a Jerusalén. Que iba a ser rechazado por los fariseos, por los sacerdotes. Que iba a ser entregado a los gentiles, es decir, a los pueblos no judíos, a los romanos, que eran paganos. Que iba a ser crucificado. Azotado. Y finalmente, al tercer día, resucitar. Todo lo que anunció sí tuvo lugar. Y finalmente, ellos querían sí su muerte, pero no querían su muerte en fiesta de Pascua. Ustedes saben que hay dos Pascuas. La Pascua del Antiguo Testamento, que es la fiesta de la liberación de Egipto, del poder del faraón por Moisés, y la fiesta del Nuevo Testamento. La Pascua del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios, para libertar a su pueblo de la tiranía del faraón de Egipto, mandó a Moisés para libertarlo. Moisés hizo muchos milagros y prodigios. Y el faraón no lo hizo, no le hizo caso. Y finalmente Dios dijo, voy a dar un golpe fuerte. Que toda familia tenga un cordero y lo sacrifique. Y pongan en forma de cruz, de tau, en las dinteles de las puertas. El ángel va a pasar, y donde hay esa sangre, va a respetar la vida de los hijos. Y donde no hay sangre, en Egipto, el ángel va a matar los primogénitos de los egipcios. Y cuando el faraón vio que su hijo y todos los hijos de los egipcios murieron, y bien dijo a Moisés, váyanse. Y en esta noche, que comió el cordero, los judíos, y bien, se fueron. Llegaron al mar rojo, y ahí el faraón, arrepentido, quiso buscarlos otra vez como esclavos. Pero Dios hizo el milagro de abrir el mar delante de ellos, y se fueron a la tierra prometida. Y el mar se cerró, y ahogó al faraón y su ejército. Eso se llama la Pascua. La Pascua, Dios pasó para salvar a su pueblo. El faraón representa al demonio, a Satanás. Moisés es figura de Cristo, Salvador. El mar rojo que se abre para llevarlos a la tierra prometida, es figura del bautismo cristiano. Y los hebreos, en agradecimiento de esta Pascua, de este paso del Señor para libertarlos, del año 1250, más o menos antes de Cristo, hasta Cristo, cada año celebraban esta fiesta. En agradecimiento, comían el cordero. Y contaban esta historia a sus hijos para que fueran agradecidos. Y los fariseos querían crucificar a Cristo, matar a Cristo, pero decían, no en la Pascua, no en la fiesta de la Pascua del Antiguo Testamento, que era un sábado, porque temían que los discípulos, amigos de Cristo, los galileos, fueran a defenderlo. De hecho, mandaron policías para agarrarlo, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo doy mi vida cuando quiera, y la vuelvo a tomar cuando quiera. Entonces, finalmente, a pesar de que no querían la crucifixión en la vigilia de la Pascua del Antiguo Testamento, se le cayó del cielo. Pero, Judas, unos días antes, enojado de que la Magdalena había gastado un perfume muy caro, que valía doscientos, digamos, denarios o dólares actuales, porque el ladrón robaba. Entonces, Judas, enojado, fue decirles, ¿qué me darán si yo se los entrego? Mire, cómo es, este hombre es imprudente, cómo es necio. ¿Qué me darán como un bendigo? Y ellos dijeron, le daremos treinta denarios, lo que estaba ya profetizado también. Entonces, Judas buscaba una ocasión, una ocasión para entregar a Cristo. Y como era el ecónomo, las limosnas que las santas mujeres daban por Cristo y sus discípulos, él lo administraba, pero robaba. Y su defecto, su defecto dominante, que era la avaricia, lo condujo a este crimen y finalmente acabó suicidado. Entonces, queridos hermanos, hago una paréntesis, cuidémonos de ese defecto dominante. Uno tiene la ira, otro tiene la envidia, otro tiene la cólera, otro tiene la lujuria, otro tiene el orgullo, la soberbia, etc. Tenemos más o menos de varios, tenemos que ver el más importante es luchar contra este vicio, esta tendencia para evitar muchos pecados. Entonces, Judas buscaba la ocasión de entregar a Cristo. Y preguntó a Cristo dónde quería comer la Pascua, el cordero de la liberación de Egipto. Y Cristo no le encargó a él, porque no quería que el jueves santo Judas perturbara lo que iba a hacer Cristo con los apóstoles. Entonces, él encargó a otros apóstoles. Y les dio una señal que Judas no podía conocer. En otras palabras, Judas no conocía la dirección donde Cristo iba a comer la Santa Cena, el cordero del Antiguo Testamento. Dijo, cuando entra a la ciudad, verá a un hombre con un cántaro de agua, síganlo, y donde entra, digan al dueño de la casa que el maestro quiere comer el cordero de su casa. Entonces, finalmente, el jueves santo, los apóstoles fueron a Jerusalén, compraron el cordero, lo llevaron al templo, lo sacrificaron, los sacerdotes, los levitas, y trajeron la carne para hacer la Santa Cena, la comida de Pascua, liberación. Esta comida que come Cristo, el jueves santo, no es una comida profana, es una comida sagrada. Después de lavar los pies de los apóstoles, después de comer con ellos el cordero, bien, nuestro Señor va a instituir dos sacramentos, dos signos sagrados que comunican la salvación de Cristo en esta noche del jueves santo. Un momento dado dice, hasta aquí la figura, todos los corderos que desde Abel el justo, Abel, Moisés, y todos los siglos que habían sacrificado, estos corderos eran representación del cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Se acuerdan? San Juan dijo, que aquí el cordero de Dios, el que quita y destruye, aniquila el pecado del mundo. Entonces, nuestro Señor, en esta noche del jueves santo, comiendo la Santa Cena, que es una comida sagrada, no profana, y bien, va como en un árbol, injertar el culto cristiano del Nuevo Testamento en el antiguo. ¿Por qué? Porque es continuación. Todos los corderos que habían sacrificado durante siglos, eran imagen del cordero que iba a sacrificar Cristo. Él mismo, su vida. Entonces, en esta noche, tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes y por muchos. Hagan esto en memoria mía. Este es el cáliz de mi sangre, del Nuevo Testamento, de la Nueva Alianza. Hagan esto en memoria mía. Derramada por ustedes y por muchos. Hagan esto en memoria mía. Al decir, hagan esto en memoria mía, les daba el poder sacerdotal de consagrar su cuerpo sangre. Por eso, el jueves santo es a la vez fiesta del Santísimo Sacramento, de la primera eucaristía que Cristo celebró por anticipación, y de la orden de su sacerdotal de los apóstoles. Cristo no necesita decir muchas palabras, es Dios. Dios dijo, haya luz y hubo luz. Haya árboles, hubo árboles. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan una perantesis importante, porque esto hoy está en peligro. Cristo no dijo, esto representa mi cuerpo. No dijo, esto significa mi cuerpo. No dijo, esto simboliza mi cuerpo. No, dijo, esto es mi cuerpo. En arameo, idioma que utilizó Cristo, esta cosa, este pan que tengo en la mano, es mi cuerpo. En griego, esto es mi cuerpo. Por lo tanto, las sectas actuales protestantes, que son iglesias chatarras, iglesias piratas, iglesias inventadas por hombres, sin ningún derecho, falsifican esto. Y Cristo había dicho en el capítulo 6 de San Juan, el que no come mi cuerpo, no ve mi sangre, no tiene vida eterna. Mi cuerpo es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo, ve mi sangre, tiene la vida eterna, yo lo resucitaré el último día. Por eso que los hermanos, cuando dicen que no hay problema, que son todos hermanos, y que con tal que creen en Cristo se salvan, no, no tienen los medios de salvación. Lutero en el vino 6 de los 7 sacramentos. Un pastor protestante no es sacerdote, aunque ponga mesa, pan y vino, y haga oración y diga al cuerpo de Cristo, no hay nada. ¿Por qué? Porque no es sacerdote. Si usted corta el cable aquí, corta el cable, y añade muchos cables por allí, la corriente no pasa. Los protestantes no tienen sacerdotes. El pastor es un simple laico, catequista, de la herejía de Lutero, nada más. Entonces, Cristo dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, derramada por ustedes, por muchos, para salvación, revisión de los pecados. Después nuestro Señor va a hacer un largo discurso, capítulo 14, 15, de San Juan, dice muchas cosas, y especialmente encomienda la caridad, el amor uno hacia otro, que se amen. También profetiza persecuciones. Y dice, yo soy la vida de los sarmientos. El que da fruto, mi padre lo poda, para que dé más frutos. Entonces, si tenemos problemas, dificultades, tentaciones, no tengamos miedo. Está profetizado, todos los que quieren vivir piadosamente, cristianamente, según Cristo, padecerán persecución. Si usted vive el Evangelio, como deben vivirse, y bien se burlan de usted, la señalan, etc. No, no tener miedo, está profetizado. Y después de esto, nuestro Señor va a Getsemaní, entrar en agonía, ve todos los pecados de la humanidad, venir sobre Él, como si Él fuera el culpable. Cristo es el inocente, el corredor de Dios, es Dios hecho hombre, es santo de los santos. Sin embargo, al hacerse hombre, uno de nosotros, quiere dar su vida, por nosotros, sus hermanos, en su humanidad. Pero como la humanidad, está unida a la divinidad, Cristo tiene persona divina, entonces lo que hace, tiene un valor infinito, capaz de salvar todos, los hombres, merecerlos la salvación. Entonces, en la agonía del jueves, del jueves, el viernes santo, nuestro Señor nos veía, nos conocía, nos amó, y quiso pagar la deuda de esos pecados. Y este pagar de las deudas, llega a nosotros, mediante el bautismo, mediante la confesión especialmente, confesión de los pecados, pero los pecados. Después, Judas viene, lo entrega, lo llevan a la casa de Andas y Caifás, traen muchos falsos testigos, y finalmente, ustedes saben que Pedro, se pone en la trampa de entrar, y va a negar a Cristo tres veces, etcétera, y finalmente el día siguiente, se juntan muy temprano, y quieren, no tienen pruebas, porque los testigos falsos, que trajeron, se contradecían. Entonces, el sumo sacerdote, muy astuto, utilizando mal, su poder, su función, quiere que Cristo se autodenuncie, te conjuro, te ordeno, en nombre de Dios vivo, díganos, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito, y si, yo lo soy, dice Cristo. Entonces, en lugar de parar, todo ese simulacro, de juicio, el astuto, Caifás, se indigna hipócritamente, rasga su vestidura, y dice, blasfemo, al decir que soy Hijo de Dios. ¿Qué os parece, y todos gritan, merece la muerte? Y bien, Cristo no volvió, dijo la verdad. ¿Por qué? Porque Caifás, siendo autoridad, todavía vigente, del Antiguo Testamento, ordenó a Cristo, en nombre de Dios, de decir la verdad, y Cristo decía, sí, yo soy el Mesías, sí, yo soy el Cristo, y en lugar de parar, ese simulacro, injusto, de juicio, y bien, ahí, supuestamente, tenían la prueba, en su mano, como locos, lo amarran, lo encadenan, y lo llevan a Pilatos. Y Pilatos, también Herodes, a pesar de haber dicho, que no había culpa, ni motivo de muerte, ellos exigieron su muerte, y libertaron a Barabás, en lugar de Jesús, y a pesar de la flagelación, y de la colación de espinas, y bien, Pilatos dice, yo lo he flagelado, lo suelto, y ellos gritaron, crucifícalo, crucifícalo, si no lo crucificas, no eres amigo del César. Con otras palabras, vamos a denunciarte, y vas a perder tu, eh, función de gobernador. Pilatos se lava las manos, lo entrega, a ellos, lo llevan al Calvario, quitan su ropa, abren otra vez, sus heridas, y lo clavan, con huevo, huevo, huesos clavos, y queda suspendido, entre cielo y tierra. La primera palabra que dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Que los hermanos, como nosotros, también estamos tentados, estamos humillados, perseguidos, calumniados, y bien, sepamos rezar, por la gente, que hace esas cosas, con nosotros, así, ponemos Dios, de nuestro lado, e invitamos a Cristo, nuestro Señor. Otra palabra, o dijo siete, en la cruz, dijo una, cerca de María, mujer, aquí tienes a tu hijo, en la presión de San Juan, discípula, aquí tienes a tu madre, etc. Y finalmente, a las tres de la tarde, el sol se oscurció, la tierra tembló, y Cristo echando un grande grito, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, mi alma. En ese momento, su alma, se separa de su cuerpo, el velo del templo, del santuario, se rasgó de arriba, hacia abajo, las tumbas, se abrieron, y ahí, la gente, espantada, golpeando el pecho, dijeron, que hemos hecho Dios mío, y el centurión, reconoció, que era, hijo de Dios. Los hermanos, Cristo en la cruz, como dije, nos veía, nos conocía, nos amó, y rezó por nosotros. Y esta salvación, que Cristo veneció en la cruz, la comunicó a la iglesia, católica, que él fundó, la universal, y le dio los sacramentos, para comunicarnos, esta salvación, a nosotros. Era viernes, en la tarde, vigilia de la Pascua, del Antiguo Testamento. Normalmente, dejaban los cadáveres, en la cruz, hasta que se pudrieran. Pero, como era la vigilia, de la Pascua, no querían, que la gente, vieran esos muertos. Y bien, dos amigos, de Cristo, José de Arimatea, y Nicodemus, pidieron a Pilatos, el permiso, de descolgar, el cuerpo. Y cuando llegaron, con el permiso, de Pilatos, al Calvario, vieron, que Cristo estaba muerto. Rompieron, las piernas, de los dos ladrones, crucificados con él. Y él, el, un soldado, le traspasó el corazón. De ahí salió, sangre y agua. Que dicen los santos, son símbolos, de la Eucaristía, de la Misa, y del bautismo. Nuestro Señor, descolgado de la cruz, fue entregado a su madre. Imagínense, el dolor de María. Nadie, sufrió tanto, después de Cristo, como María. Por esto, María, colaboró, colaboró, con nuestra redención, nuestra salvación, al lado de Cristo, más que nadie. Por eso, la llamamos, la corredentora, la que nos redimió, nos colaboró con Cristo, en nuestra salvación. Primero, al ser la madre del Salvador, ¿no? Dando su cuerpo. Lo sepultaron rápidamente, porque era, la hija de la Pascua. Una tumba cercana de ahí, que José de la Matea, lo regaló a Cristo, pusieron una grandísima losa, en la, delante de la tumba, y se fueron. Pero el sábado santo, que era la Pascua del Antiguo Testamento, a pesar de la prohibición de la ley, esos viejitos hipócritas, fueron delante de Pilatos, entraron en su casa, y dijeron, Señor, nos acordamos, que aquel impostor, así trataban a Cristo, su odio sigue, después de su muerte, dijo, voy a resucitar, el tercer día. No, no, dicen ellos, pero para que no vengan, a robar su cuerpo, por favor, pongan guardias, y el sello del Estado. Y Pilatos, enojado con ellos, les dijo, ¿tienen guardias? ¿tienen soldados? Vayan, hagan como les parezca. El fuego, sellaron la tumba, pusieron guardias. ¿Y qué iba a pasar? Sábado, silencio. A los ojos de los apóstoles, ya todo se terminó. La única que guardó la fe, es María. Su alma, ¿a dónde fue? Porque Cristo es Dios y hombre, ¿sí? En su divinidad, está unido al cuerpo, y al alma. Su alma, bajó, ¿a dónde? A los, infiernos. Hay cuatro infiernos, inferi, en latín. No entiendan mal esto, es importante. Bajó a los infiernos, no al infierno de Satanás, ahí no bajó para nada, pero Satanás, supo que estaba cerca. También hay un segundo infierno, que es el purgatorio, tampoco. Hay un tercer infierno, inferi más bien, lugar donde van los niños no bautizados, que no tienen pecado personal, pero están ahí, y una felicidad natural. Y el cuarto infierno, es, el limbo, de los patriarcas. ¿Qué es eso? Es el lugar donde, los santos del Antiguo Testamento, estaban esperando, porque la puerta del cielo, estaba cerrada, David, Adán, Eva, arrepentidos, Abra, Isaac, Jacob, Moisés, Ezequiel, Daniel, los santos profetas. Ahí bajó, y se mostró, y dio una grande alegría, a estos santos, que esperaban a Cristo. Entonces, quedó, el viernes en la tarde, toda la noche de viernes a sábado, todo el día de sábado, y en las primeras horas, del domingo, ¿qué va a pasar? Su alma viene, tomar posesión, de su cuerpo, y salir de la tumba. Los ángeles, habían recibido orden, de no intervenir, y durante la pasión, nuestro Señor, escondió su divinidad. Cristo resucita, por su propio poder, Él había dicho, doy mi vida cuando quiero, y la tomo cuando quiero. El cuerpo, de nuestro Señor, resucita, por su propio poder. Sale de la tumba, ¿de quién derrumbó la losa? El ángel. En ese momento, de la resurrección, ya los ángeles, tienen el permiso de intervenir, intervienen, y derrumban la losa. ¿Y qué pasó con los soldados? Quedaron como petrificados, petrificados de miedo. Desde su momento, recapacitan, y como cobardes, van a correr, anunciar a los fariseos, la resurrección. miren, esta gente, Cristo muerto, le tenía todavía miedo, y los primeros testigos, de la resurrección, son su gente, van a decirles, ya resucitó, y qué van a decir esta gente, Dios mío, nos hemos equivocado, perdón Señor, no, arrepentirse, no, corregirse, no, rectificar, no, son tercos en su, pecado, van a corromper, estos pobres soldados, les damos dinero, y digan, cuando estábamos, dormidos, los discípulos, vienen robando, y Santo Agustín, se burla de ellos, diciendo, usted me da testigos, que duermen, si dormían, no han visto nada, y si no dormían, porque no defendieron la tumba, además, siendo guardias, tenían que cuidar la tumba, entonces, esta leyenda, de que robaron el cuerpo, es una invención, totalmente inventada, y además, ustedes saben, ustedes saben, Pedro, cómo se comportó, el jueves, a viernes, en la noche, cómo se comportó, Pedro, cobarde, frente a una muchachita, tembló, jurando, que no conocía a Cristo, los demás apostoles, se escondieron, como ratones, tenían miedo, pánico, cómo van a robar, el cuerpo, pero la mentira, es fácil a decir, qué pasó, con las santas mujeres, las santas mujeres, en este drama, de la pasión, son las valientes, es una mujer, que enjugó, la cara de Cristo, la Verónica, las santas mujeres, con la Virgen, acompañaron, a nuestro Señor, en el Vía Crucis, y el Centurión, que era un hombre honesto, que hacía su trabajo, no sabía, de qué se trataba, hasta luego, les dejó, acercarse, a la cruz, y ahí, Cristo dejó María, como nueva Eva, madre de Juan, por lo tanto, madre de todos nosotros, nosotros los católicos, amamos a María, oramos a María, respetamos a María, y agradecemos a María, ¿por qué? Porque sin María, no hay Jesús, en su humanidad, es madre del Salvador, entonces, el domingo, temprano, las santas mujeres, querían dar, una sepultura, más honrosa, a nuestro Señor, y llegaron a la tumba, pero preocupadas, diciendo, ¿quién va a, eh, quitar la losa? Porque esa era grande, y cuando se acercan, ven que la losa está tirada, y no hay soldados, la Magdalena, que las, las acompañaba, sin saber, qué pasó, cuando vio la tumba, abierta, se fue corriendo, decían los apóstoles, lo que no sabía, robaron el cuerpo del Señor, y no sé dónde lo pusieron, y bien no, nadie lo robó, ella tiene una información, inventada por ella, si, la tumba está abierta, pero todavía no sabe, qué pasó, las santas mujeres, se acercan, y ahí ven, a dos ángeles, resplandecientes, y qué les dicen los ángeles, ustedes no tengan miedo, los demás sí, ustedes no, vayan a decir a sus discípulos, que los espera, en Galilea, las santas mujeres, regresan, van al cenáculo, a hablar con los apóstoles, la Magdalena, que se fue primera, regresa también, entonces, unos van, los regresan, y ve, se acerca la tumba, está vacía, y llora, llora, y a nuestro Señor, va a aparecerle, pero, Cristo resucitado, Cristo resucitado, ya no está sometido, a las leyes físicas, se da de conocer, o no, según su voluntad, si, entra y sale, donde están los apóstoles, sin abrir puerta, ni venta, tiene un cuerpo, glorioso, Cristo le aparece, pero no lo conoce, la ve llorar, y dice mujer, ¿por qué lloras? y ella, pensando que él, era el hortelano, dice señor, si usted, lo robó, lo llevó, dígame, dónde está, y en ese Señor, la llama por su nombre, María, Rabuni, mi Señor, y se va hacia él, dice, no me toques, vaya a decir a mis hermanos, que los espero en Galilea, este mismo día, Pedro, y Juan, vienen también a la tumba, por la luz de las santas mujeres, Juan viene, por ser más joven, primero, pero no entra, viene Pedro, y entra, y ve, el sudario, ¿cómo se llama? ¿cuál fue? se juntaron a su Señor, ahí doblado, ¿sí? y, ve la tumba, abierta nada más, sin, sin nadie, este mismo día, nuestro Señor, va a aparecer, a dos otros discípulos, Cleofás, y otro amigo, que era en un pueblo cercano, de unos kilómetros de Jerusalén, en Maús, estaban hablando entre ellos, y nuestro Señor, se acerca, y les pregunta, ¿de qué están hablando, con tanto ánimo? y lo miran, con curiosidad, no lo reconoce, no se da de reconocer, todavía, y le miran, dice, pero usted sería el único, extranjero, forastero, que no sabe, qué pasó aquí, y nuestra Señora, hace como el ignorante, ¿y qué pasó? pregunta, lo de Jesús, de Nazaret, que pensábamos, que era el gran profeta, etcétera, etcétera, hombre poderoso, en milagros, señales, fue, entregado, por nuestros jefes, a los romanos, fue crucificado, y es verdad, que unas mujeres, de nuestro grupo, hablaron de ángeles, etcétera, pero, no sabemos, en nuestro Señor, poco los regania, dice, duros, de corazón, de servicio dura, acaso, no sabían, según, los profetas, los salmos, que Cristo tenía que sufrir, y resucitar, dice, el Evangelio, de, San Lucas, que, les explicó, las escrituras, imagínense, Cristo Dios, que explica la Biblia, y estaban, tan atentos, finalmente, llegando, a Emmaus, él, hace imán, de seguir su camino, ellos dicen, no, espere todavía, quédese, ya es tarde, lo hacen entrar, le ofrecieron de comer, y en ese momento, nuestro Señor, a la fracción del pan, se da de conocer, y desaparece, ellos, dicen, pero, se acuerda, cuando nos hablaba, como estábamos contentos, alegres, sentíamos, una, grande cosa, bonita, y regresan, a Jerusalén, para anunciar, a los apóstoles, este mismo día, también, nuestro Señor, va a aparecer, los apóstoles, puertas, y ventanas cerradas, por miedo a los judíos, y cuando entra, nuestro Señor, sin abrir, ni puerta, ni ventana, como dije, tiene cuerpo glorioso, no sometido a las leyes físicas, ellos tienen miedo, tienen miedo, y nuestro Señor, tranquilos, soy yo, no soy un fantasma, denme de comer, denme de comer, porque nuestro Señor, pide de comer, para mostrar, la realidad, de su resurrección, come, habla con ellos, y después, que les dice, algo de suma importancia, para todos nosotros, es el Señor, que había instituido, dos sacramentos, el jueves santo, la eucaristía, la misa, y el orden sacerdotal, va a instituir, un sacramento, de suma importancia, ¿saben cuál es? Cristo resucitado, glorioso, vencedor del infierno, del demonio, del pecado, el domingo de resurrección, y bien instituye, el sacramento, de la resurrección, de las almas, el perdón, de los pecados, dice, todo poder, me fue dado, en el cielo, en la tierra, sopla, 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 ellos, reciben, el Espíritu Santo, el Espíritu, del Padre, del Hijo, el amor divino, a quienes ustedes, perdonar esos pecados, quedan perdonados, y a quienes retienen, quedan retenidos, San Juan 20, 23, y es hermano, eso es muy importante, hago una pequeña paréntesis, solo Dios, puede perdonar los pecados, eso lo sabemos, pero Dios, dio este poder, a los apóstoles, de perdonar los pecados, por lo tanto, todos los que hoy, quieren confesarse, directamente con Dios, y menosprecen el sacramento, menosprecen a Cristo, y los tesoros de Cristo, y bien, el que pudiendo confesarse, recibe el perdón, de los pecados, por el Espíritu Santo, de la mano del sacerdote, pudiendo confesarse, no lo hace, bien, no tiene el perdón, recibe el Espíritu Santo, a quienes, pero los pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen, quedan retenidos, sacramento, instinto por Cristo, el día, de la resurrección, y este poder, que Cristo dio, a los apóstoles, lo recibe, cada sacerdote, el día, de su ordenación, que más va a pasar, y bien, Tomás, no estaba con ellos, este día, de la resurrección, ocho días, después, Cristo va, a aparecer, otra vez, y esta vez, Tomás, que había, exigido, tocar el lugar, la hendidura, de los clavos, y su costado, esto había dicho, los apóstoles, si no, pongo mi dedo, en lugar de los clavos, en mi dedo, en su costado, no voy a creer, ocho días después, Cristo aparece, paz, a vosotros, shalom, shlomo, en arameo, hebreo, y se dirija Tomás, Tomás, ven por aquí, y Tomás, rendido, que dice, mi Señor, y mi Dios, no dice, venga a tocar, usted decidió tocar, venga a tocar, soy yo, después dice, bien Tomás, crees, porque me has visto, tocado, dichosos, los que han creído, sin haber visto, que, hermanos, nosotros tenemos la fe, de los apóstoles, la dicha de tener la fe, divina, y católica, es decir, cristiana, universal, guardemos esta fe, nuestro Señor, va a quedar, cuarenta días, en la tierra, va a completar, la formación, de los apóstoles, va a perecer, a Pedro, va a hacer perecer, a quinientos hermanos, de un golpe, dice San Pablo, y finalmente, va a aparecer, otra vez, a Pedro, Juan, y otros apóstoles, que habían sido, pescar, y un día, que estaban, pescaron toda la noche, no encontró nada, en la madrugada, nuestro Señor, se aparece, en la orilla del mar, y preguntan, si tienen algo, dijeron, hemos pescado, toda la noche, no hay nada, y nuestro Señor, dice, echan la red, de la derecha, apenas echaron la red, de la derecha, se llenó, de ciento cincuenta, y tres peces gordos, Juan, el casto, el puro, tuvo el olfato, dijo, es el Señor, y Pedro, que había quitado su camisa, rápidamente se vistió, se echó el mar, y sacaron, las redes, llenas de peces, y nuestro Señor, los invita, a desayunar, pan, pez, pescado, miel, y dice, San Juan, nadie se atrevía, a decir, quien eres tú, saben quien eres el Señor, después de comer con ellos, dice, Pedro, venga por aquí, que va a hacer con Pedro, va, preguntarle tres veces, Pedro, me amas, si señor, te amo, pastorea, mis ovejas, Pedro, me amas, si señor, pastorea, mis corderos, Pedro, me amas, señor, sabes todo, pastorea, mis corderos, mis ovejas, ahora ya tengo una pregunta para ustedes, ¿por qué le pregunto tres veces? ¿por qué? ¿por qué esa insistencia? Para reparar las tres negaciones, había juramentos, dicho tres veces, que no lo conocía, en eso señor, usted ve cómo es bueno, Pedro pecó por debilidad, por miedo, claro que Pedro amaba a Cristo, pero esta noche, pobrecito de él, pero apenas, cantó el gallo, ¿se acuerda? salió y lloró amargamente, lloró amargamente, y esto llorar amargamente, de Pedro, es un acto de construcción perfecta, y Cristo no le tiene, ¿cómo se llama? rencor, de hecho, mediante los ángeles, los ángeles de la tumba, dijeron a las mujeres, vayan a decir a Pedro, y a los apóstoles, que los esperan, entonces, manda un mensaje, especial a Pedro, dice, hijo, no te preocupes, ya estás perdonado, que los hermanos, haga una pequeña paréntesis, importante aquí, San Pedro, el jueves santo, cuando lloró amargamente, fue perdonado, cuando uno hace un pecado, un pecado mortal, grave, se separa de Dios, normalmente, tiene que confesarse, para recibir el perdón, la absolución, ¿sí? Ahora, el cristiano, que hizo un pecado mortal, se da cuenta, que fue un desastre, si la salud lo permite, se pone de rodilla, se arrepiente totalmente, llora en su corazón, con el firme propósito, de enmendarse, de corregirse, y de confesarse, de confesarse, ya queda perdonado, si muere, sin confesión, porque él, se arrepintió, lloró su pecado, hizo firme propósito, de enmendarse, y de confesarse, y bien, ya está perdonado, ¿por qué? Porque hace un acto, de condición perfecta, apenas ve un sacerdote, se confiesa, todo está en orden, y si muere, sin confesión, pero habiendo arrepentido, totalmente arrepentido, con firme propósito, de confesarse, y de enmendarse, y bien, si muere en esta condición, se salva, ¿por qué? porque quiere hacer, lo que Dios pide, pero el que pudiendo confesarse, no lo hace, allí no vale, tiene que confesarse, ¿sí? Entonces, Pedro, tres veces dice, Señor, sabes todo, te amo, pastorea mis ovejas, y mis corderos, esto significa, que Pedro, debe pastorear, el conjunto, de los cristianos, no solamente, los fieles, también, los sacerdotes, los obispos, Pedro es el Papa, el Papa es San Pedro continuado, ¿sí? Entonces, él tiene que cuidar, toda la iglesia, por eso tenemos que rezar, por el Papa, hacer sacrificios, por ellos, por él, oraciones, ofrecerle esos rosarios, ¿por qué? Porque, su responsabilidad, es muy grande, no solo tiene, la responsabilidad, de todos los católicos, también tiene la responsabilidad, de todos los demás cristianos, perdidos, desviados, herejes, sismáticos, y también tiene la responsabilidad, de la evangelización, del mundo, por eso, rezar, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, es muy importante, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, ojalá, nosotros también pudiéramos decir lo mismo, Sí, Señor, te amo, y de veras, Pedro, amó mucho a Cristo, amó mucho a Cristo, y, el año 67, después de Cristo, dio su vida por Cristo, por un acto de humildad, cuando lo condenaron a ser crucificado, por no ser romano, y bien, él dijo, me crucifican, acepto, pero pido un favor, mi cabeza abajo, Cristo fue cabeza arriba, yo abajo, quiero ser crucificado, fue crucificado, el año 67, el 29 de junio, y fue sepultado, en un cementerio, de la colina, llamado Vaticana, y la, la basílica de San Pedro, actual, es de hecho, la tumba de San Pedro, más tarde, Constantino, después del año 324, construyó la primera basílica, etcétera, bien, entonces, dice, Cristo queda 40 días, en la tierra, aparece, desaparece, continúa la formación, de los apóstoles, les da las últimas, indicaciones, ahora, quiero decirles unas palabras, acerca de los cuerpos, gloriosos, como son, como serán, los cuerpos, de los resucitados, bien, nuestros cuerpos, serán igual, que los de Cristo, los cuerpos, resucitados, tienen varias cualidades, primero, son impasibles, inmortales, el cuerpo glorioso, resucitado, de Cristo, y los huesos también, al final del mundo, a la resurrección, ya no mueren, ya no sufren, ya no tienen, no tienen defectos, físicos, serán jóvenes, inmortales, impasibles, no hay ningún dolor, sufrimiento, en el cielo, ya no hay sufrimiento, ya no hay muerte, ya no hay dolor, segundo, son cuerpos, sutiles, es decir, ya no, no están sometidos, dije, a las leyes físicas, entonces, entran y salen, entran y salen, sin, abrir puerta, y ventana, son ágiles, también, es decir, de un lugar, a otro, con el, la rapidez del pensamiento, pueden trasladarse, por ejemplo, estoy aquí, y pienso estar, en la Virgen de Guadalupe, en México, mi cuerpo, me impide de ir, y viene la resurrección, de un golpe, ya estoy ahí, con el pensamiento, y finalmente, son brillantes, brillantes, la santidad, aparece sobre su cara, esto, Cristo, no lo mostró mucho, en la tierra, pero en el cielo, son brillantes, entonces, la resurrección, de los cuerpos, todos van a tener, estos dotes, estas cualidades, de los cuerpos gloriosos, la resurrección, va a vivir, vamos a vivir, si Dios quiere, si llegamos al cielo, y hagamos todo, para que al cielo, vale la pena, evidentemente, será, un pueblo, un pueblo, un pueblo, de seres inmortales, de príncipes, y princesas, hijos de Dios, en la felicidad, dicha, gozo, alegría, para siempre, en el cielo, y los condenados, los que van a necesitar también, tendrán, tendrán cuerpos horribles, feos, asquerosos, porque su, la lepra de su pecado, va a aparecer sobre, sus cuerpos, y al juicio final, los malos, van a caer en el infierno, para siempre, entregados al demonio, y los buenos, al cielo, regreso a nuestro punto de Cristo, después, otras apariciones, hay otra aparición, San Ambrosio, y otros santos, dicen, no está en el Evangelio, es verdad, pero el Evangelio dice, que apareció a muchas otras personas, sin citarlas, todos los santos dicen, que la primera persona, a quien apareció Cristo, es la Virgen María, es lo más lógico, la madre que sufrió tanto, el viernes santo, al lado de la cruz, es normal, que Cristo le aparezca, el día de su triunfo, para consolar en primer lugar, a su madre santa, a los cuarenta días, dije, nuestro señor, va a citar, los apóstoles, en Galilea, y va a subir, al cielo, pero olvide un punto importante, de decirles, en capítulo 24, de San Lucas, cuarenta y tres o cuarenta y cuatro, no me acuerdo, capítulo 24, póngale cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, de San Lucas, dice, Cristo sopló, sobre los apóstoles, para abrirles la mente, para que entendiesen, las escrituras, es algo muy importante esto, Cristo abrió, la mente, de los apóstoles, para que entendiesen, las escrituras, es muy importante esto, esta apertura, de la mente, de los apóstoles, fue comunicada, en la explicación, que dieron, a los primeros discípulos, que llamamos, los obispos, los presbíteros, y los padres apostólicos, y esta apertura, de la mente, de los apóstoles, que explicaron las escrituras, está únicamente, en la iglesia católica, por eso, todo pastor protestante, que sinceramente, ama a Cristo, y a su palabra, que estudia, los padres, de la iglesia, y especialmente, los primeros discípulos, de los apóstoles, los primeros obispos, en sus escritos, ve, que ellos dicen, la fe católica, y no la protestante, por eso, se hacen, estos pastores, católicos, entonces, a los cuarenta días, cita a Cristo, los apóstoles, en Galilea, regaña a unos, porque, había unos todavía, unos discípulos, incrédulos, y después, va a dar, la última indicación, todo poder, me fue dado, en el cielo, y en la tierra, vayan, en todo el mundo, prediquen el evangelio, a todas las naciones, bautícenlos, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles, a observar, conservar, todo, cuanto, os he dicho, y mirad, que estoy con ustedes, hasta el fin del mundo, estoy con ustedes, hasta el fin, del mundo, queridos hermanos, esto es muy importante, primero, nuestro Señor, da la orden, de predicar, su doctrina, cuando dice, predica el evangelio, no es un libro, es la doctrina, que les comunicó, si, todavía no, no hay, que van a ser escrito, predican, a todas las naciones, por lo tanto, Cristo sabía, que había paganos, que había budistas, que había diferentes religiones, que dice, vayan, prediquen, bauticen, y hagan discípulos, a todos los pueblos, y los apóstoles, van, ellos, y sus sucesores, durante siglos, van a comunicar, esta luz, del evangelio, los apóstoles, van a quedar, hasta con una novena, de oración, de silencio, con la Virgen, el día de Pentecostés, al día 50, Pentecostés, al 50 en griego, viene el Espíritu Santo, sobre ellos, y los apóstoles, van a empezar, la predicación, de la palabra de Cristo, haciendo discípulos, primero, los hebreos, que estaban, en Jerusalén, y después, van a salir, de Jerusalén, a todos los lugares, en San María, en Teorquía, en Siria, en Teorquía actual, Asia Menor, San Marcos, secretario de San Pedro, va a Egipto, San Pablo, va a donde quiera, San Pedro, va hasta Roma, y los apóstoles, antes de morir, dejaron lugar, tenientes, que llamamos, los obispos, y los presbíteros, cuidado, la autoridad, que Cristo dio, a los apóstoles, de representarlo, escuchen, esto es importante, quien vos escucha, me escucha, quien vos rechaza, me rechaza, San Lucas, 10, 16, vayan, y prediquen, y bauticen, ¿a quién dijo esto? no a cualquiera, dijo a los apóstoles esto, este es mi cuerpo, esa es mi sangre, háganse en memoria mía, ¿qué más les dijo? Reciben el Espíritu Santo, a quienes, perdón los pecados, quedan perdonados, y a quienes detienen, quedan retenidos, estos poderes, que son hermanos, que Cristo dio a los apóstoles, no desaparecieron, los apóstoles, los ejercitaron, por ejemplo, después, de instituir, los siete primeros diáconos, San Felipe, va a predicar, en San María, y cuando los apóstoles, supieron, que la gente de San María, había sido bautizada, bautizada, y bien San Pedro, y San Juan, van a imponer las manos, para dar el Espíritu Santo, es el sacramento, de la confirmación, capítulo 8, de los hechos, de los apóstoles, es importante esto, por lo tanto, nadie, puede dar el Espíritu Santo, si no es, sacerdote, o, el obispo, es sacerdote mayor, si, nadie, puede poner manos, dar el Espíritu Santo, si no es, sacerdote, o obispo, el rito, romano, latino, de la iglesia católica, es el obispo, que confirma, y por delegación, el sacerdote también, si, entonces, cuando alguien, quiere imponerte mano, supuestamente, darte el Espíritu Santo, que vaya al diablo, no te da el Espíritu Santo, te da un Espíritu malo, que viene de fuera, y se hace pasar, por el Espíritu Santo, nadie, puede dar el Espíritu Santo, si no es sacerdote, o obispo, y el Espíritu Santo, lo recibimos, en todos los sacramentos, cada vez, que uno se confiesa, que pasa, recibe el Espíritu Santo, dijo los sacerdotes, a los apóstoles, a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes detienen, quedan detenidos, entonces, cuando se confiesa, y viene el sacerdote, expulsa el pecado, del demonio, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, cuando nos bautizamos, que dijo el sacerdote, al demar el agua, en nuestra cabeza, Pedro, Pablo, María, yo te bautizo, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, cuando comulgamos, que recibimos, cuerpo, sangre, alma, y divinidad, de Cristo, la divinidad, es común, al Padre, al Hijo, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, nos, está comunicado, especialmente, en el sacramento, de la confirmación, de la confirmación, hoy, el demonio, se hace pasar, por el Espíritu Santo, en las sectas, que inventó, y hace milagritos, y cosas, muy hermosas, es muy buen jugador, con tal, de engañar a la gente, cuídense de esto, que más, los apóstoles, les dije, fueron a predicar, enseñar, bautizar, y antes de morir, que hicieron, dejaron un libro, mudo, para que cada quien, haga con él, lo que quiere, o dejaron una autoridad, humana, con los mismos, poderes, que Cristo, les había dado, y bien, no dejaron, un libro, dejaron una autoridad, apostólica, miren esto, capítulo 15, 24, de los hechos, apóstoles, 15, 24, unos judíos cristianos, de Jerusalén, fueron a perturbar, la comunidad de Antioquía, diciendo, que tenían que seguir, la ley de Moisés, costumbres judías, que dicen, los apóstoles, dicen esto, gente, sin nuestro conocimiento, en nuestra aprobación, o mandato, fue a perturbar, a ustedes, no les hagan caso, esto es, lo que tienen que hacer, abstenerse, de los sufocados, de la fornicación, culto de los ídolos, etc. Entonces, aquí vemos, que los apóstoles, ejercen una autoridad, soberana, en nombre de Cristo, y no aceptan, que cualquiera, venga, con un libro, llamado Biblia, perturbar, los fieles, gente, sin nuestro conocimiento, en nuestra aprobación, o autorización, fue perturbar a ustedes, no les hagan caso, esto es, lo que tienen que hacer. San Pablo, dejó a Tito, como obispo, es decir, sacerdote, supervisor, de los demás sacerdotes, en Creta, ¿qué le dice? Capítulo 1, te dejé en Creta, para que nombres presbíteros, y arreglas las cosas, que faltan. A Timoteo, ¿qué dice San Pablo? Lo que oíste de mí, comunícalo a hombres, capaces de comunicarlo a otros. Entonces, Cristo, a los apóstoles, los apóstoles, a Tito, Timoteo, Tito, Timoteo, a otros, lo que llamamos, la sucesión apostólica. El mismo San Pablo, dice a Timoteo, oh Timoteo, obispo, guarde, el depósito, a ti confiado. Primera Timoteo 6, 20. Muy importante. Entonces, aquí dice, guarde el depósito de la fe. Ahora, una pregunta. Todo lo que dijo, e hizo Cristo, al inicio, ¿dónde estaba? Bien, les abrió la mente, y él dice, yo os mandaré, mi Espíritu Santo, él os acordará todas las cosas. En los últimos 15, 20 años, de la iglesia, que son hermanos, los apóstoles, bautizaban, predicaban, fracción del pan, que es la misa, y ponían las manos, para dar al Espíritu Santo, no hay nada escrito, no hay Biblia escrita. Después, poco a poco, van a escribir, van a escribir, los cuatro evangelios canónicos, San Mateo, primero, en arameo, hebreo, escribe para los judíos, por eso hay muchas citas, del Antiguo Testamento. Después, San Pedro, mediante su secretario, San Marcos, va a darnos, algo corto, 16 capítulos. San Lucas, secretario, ayudante de San Pablo, va a escribir también, haciendo una encuesta, profunda, por eso tenemos mucho, sobre la infancia de Cristo, porque habló con la Virgen. Y finalmente, al final, San Juan, para rechazar, las herejías, contaminación de la fe, por desviados, va a escribir, el último evangelio. Y después, van a escribir, las cartas, hechos, los apóstoles, y apocalipsis, para formar, los 27 libros, del Nuevo Testamento. Pero cuidado, en los primeros años, no hay nada escrito, el evangelio, del cual habla, no es un libro, es el evangelio, oralmente transmitido. Y después, los apóstoles, nos dicen, que todo no está escrito. Si hubiéramos escrito, todo lo que dijo Cristo, no cabrían, los libros, en el mundo. Lean, capítulo 20, 21 de San Juan, en los últimos versículos. El mismo San Juan dice, no quiero papel y tinta, voy a hablar de viva voz, con ustedes. segunda y tercera carta, último versículo, ¿sí? Y en la segunda carta, los tesalonicenses, 2.15, ¿qué dice San Pablo? manténganse firmes en las tradiciones, en las cuales fuisteis enseñados, evangelizados, sea por carta, sea de viva voz. ¿qué es la viva voz? Tradición apostólica. Ahí pone la carta, y la viva voz, al mismo nivel. Por lo tanto, Lutero, este terco, pobre sacerdote, perdido, orgulloso, y rebelde, que dice, solo la Biblia miente, la Biblia dice que todo no está escrito. Eso se llama tradición apostólica. Por lo tanto, queridos hermanos, los apóstoles dejaron lugar tenientes, dejaron guardianes, protectores de la fe comunicada, que son los obispos, esos ayudantes, los sacerdotes. Finalmente, el capítulo 20, de los hechos de los apóstoles, 20, 28, San Pablo, antes de irse a Jerusalén, y bien, juntó los presbíteros, juntó los presbíteros y obispos de Éfeso, de la región, Turquía actual, ¿qué les dijo? El Espíritu Santo os puso, obispos frente de la iglesia, que Dios consiguió con su sangre. Cuídense de ustedes, y del rebaño. El Espíritu Santo os puso, os puso, obispos, supervisores, sacerdotes mayores, al frente de la iglesia, que Dios consiguió con su sangre. Cuídense de ustedes, y del rebaño. porque yo sé que después de mí, habrá lobos feroces, que saldrán de medio de ustedes, para destruir el rebaño de Cristo. Cuídense. Los queridos hermanos, para nosotros, cristianos católicos, es una alegría, de celebrar, el triunfo de Cristo. Estamos esperando su regreso, cuando no lo sé, pero en cualquier momento que nos llame, si estamos en gracia de Dios, purificados, perdonados, ofesados, santificados, que bien tenemos la puerta del cielo abierta. Para nada del mundo, para nada del mundo, debemos cambiar nuestra fe, con cualquier cosa inventada, por cualquier falso profeta. No hay iglesias, hay la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, dedicaré mi, mi, no dijo mis iglesias. San Mateo 16, 18. Guardemos la fe, guardemos los mandamientos de Dios, no dejemos la oración, es decir, somos realmente cristianos, amamos a Dios, el que me ama, guarda mis mandamientos. Alejemos de nuestras casas, todo lo que puede manchar nuestra mente, nuestro corazón, ser causa de tentación. Cuídense de las telenovelas, de las series, de los juegos malos, y también de todo lo que podemos, sabemos que no va en acorde con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es único salvador, la salvación que mereció, la comunicó a su iglesia, esta iglesia, en la Santa Católica Apostólica, y romana, porque San Pedro murió en Roma, y esta salvación que Cristo nos ha comunicado, llega a nosotros, mediante siete canales, que son los siete sacramentos. Concluyo con esto. Con el bautismo, recibimos la salvación de Cristo, como un niño que nace, es bautismo. Tenemos que crecer, ser adultos, espiritualmente hablando, la confirmación. Tenemos que alimentarnos, la Eucaristía, la comunión dignamente recibida, y nunca el pecado mortal. Y si nos hemos manchado, herido, la sanación espiritual, mediante una buena confesión, sin ocultar ningún pecado grave. Y finalmente, cuando estamos por irnos de la eternidad, los santos óleos. Estos cinco sacramentos, son para todos los cristianos, según su edad. Ahora hay dos sacramentos también, que son para la sociedad. El sacerdocio, para continuar la obra de Cristo, y el matrimonio cristiano, para santificar el amor cristiano, poblar cielo y tierra. Entonces, guardemos esta fe divina y apostólica, amemos a todos los hombres, pero en Dios, por Dios, sin engañar a nadie. Cristo es el camino, vida y verdad. Nadie pasa el Padre, sin pasar por Él. Como hay un Cristo, hay un bautismo, hay un Dios, hay una iglesia. No hay iglesias. Si amamos a los protestantes, tenemos que darles el buen ejemplo de vida cristiana, sí, pero también decirles la verdad. No tenemos derecho de engañar a estas pobres almas, engañadas, porque San Pablo dijo, hablando de los predicadores no autorizados, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, y no es maravilla, el mismo Satanás, se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Segunda Corintios, 11, 13, 14. Y si alguien nos anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito, anatema sea, Galatas 1, 8. Por lo tanto, tenemos que mantenernos firmes en la fe divina y católica. Y el que me ama, guarda mis mandamientos. Seamos cristianos de veras para ser sal de la tierra, luz del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, generes de gracia, el Señor es contigo, entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la misión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo venga sobre ustedes, sus familias, y su patria, y por siempre. Amén.